Estamos con David Ramírez, defensor de Independiente de Santa Fe. ¿Cómo ha sido el proceso en el cuadro cardenal, David? No, el proceso ha sido muy bonito. Gracias a Dios me dieron la oportunidad contra Junior y ahorita peleando para estar dentro de los ocho. Después de ese buen partido que se jugó en Barranquilla, Harold Rivera lo tiene más en cuenta. ¿Cómo usted siente este respaldo del director técnico? No, la verdad el profe siempre me ha respaldado. De hecho fue el que me puso de central. Yo jugué de volante cuando estaban en divisiones menores y la verdad siempre he sentido el respaldo de él y ahora pues gracias a David aún más. Bueno, pero nos acaba de decir que jugaba de volante. ¿Cómo se siente más como en el medio de la cancha o en la parte defensiva? No, ahorita en ese momento ya de central. Ya me acostumbré, me acostumbré a jugar de central, pero igual esa opción siempre está de volante. ¿José Aja, Marlon Torres, incluso Kevin Mantilla le han dado consejos, lo acompañan en algo, qué le pueden decir? Claro que sí, José Aja fue mi pareja en el debut. La verdad me aconsejó mucho, me apoyó y Marlon también, Millán, siempre con sus consejos y yo siempre estoy para tomarlos y aprender en cada entreno cosas nuevas. David, ¿cuál es su aspiración con Independiente Santa Fe? ¿Qué busca? No, yo en Santa Fe quiero conseguir muchas cosas, quiero ser campeón, quiero ser titular indiscutible, yo la verdad soy hincha, entonces quiero estar acá mucho tiempo. Muchísimas gracias David.